A mí me gustaría saber qué te pasó con mi mamá. ¿Celos? Terribles. Me enamoré. Vaya, te enamoras muy fácilmente. Anoche dijiste que me amabas. Pues me arrepiento de haberlo hecho. Porque me doy cuenta que no me crees nada. ¿Cómo piensas que podías ir queriendo a una persona que me engañó de esa manera, que me utilizó a su antojo? Y a lo mejor tú también lo estás haciendo para darle en la torre a Bruno. Pero ¿sabes qué? No me voy a prestar a eso. Espera, espera. Estamos hablando. Por favor. Yo agradezco todo lo que has hecho por nosotros. Pero esto no puede funcionar. Tu familia no me acepta y tú... Tú... No te entiendo. No sé qué quieres, qué pretendes. Ya, mi amor. Ya, ya, ya. Ya. Lo que quise decir es que hasta hace muy poco estabas enamorada de Bruno. Luego te desilusionaste, pero a pesar del engaño, cuando surgió el problema de tu padre, preferiste confiar en él más que en mí. ¿Por qué me amenazó? Mi amor, pero debiste decírmelo. Pues me dio miedo que cumpliera y que mandara a mi padre a la cárcel. Entiendo. Entiendo, es muy probable que quieras tanto a tu familia, pero ¿hasta qué punto estás dispuesta a llegar con tal de protegerla? No lo sé. ¿Hasta acostarte con él? Claro que no. Raquel me dijo que el otro día los veo besándose. ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Tu hermano es una víbora que me odia! ¿Qué clase de persona crees que soy? Es exactamente lo que estoy tratando de averiguar. Pues yo también quiero averiguar qué clase de persona eres tú. Porque ya una vez me utilizaron y no quiero que nadie vuelva a hacerme lo mismo. Seré ingenua, ignorante, tonta si quieres. Pero me rehúso terminantemente a que me engañe otro. ¿Y Alex pagó? Sí, 50 mil pesos, figúrate. ¿Qué barbaridad? Claro que ahora vamos a tener que vender el departamento para devolverle el dinero. ¿Pero y tú? ¿Qué piensas hacer? ¿Te vas a quedar con él? No lo sé. Ay, ¿cómo que no lo sabes? Pues sí, no lo sé. ¿Por qué? Nosotras no pertenecemos a este mundo, Paula. Y además... Además, me estoy enamorando. Y no quiero sufrir igual que sufrí conmigo. Ay, no. ¿Y quién te dice que vas a sufrir Alex? Es otra cosa. Ese es el problema. Alex es bueno, es dulce. Es... Es lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Y entonces? Entiéndeme. Me cuesta mucho creer que después de haber tratado de engañarlo, él me quiera tanto como dice. ¿Crees que está fingiendo contigo? No lo sé. Los hombres... se acuestan con cualquiera. Mienten. Fingen. ¿Acaso no fue eso lo que Bruno hizo conmigo? Y a lo mejor Alex está haciendo lo mismo para restregárselo en la cara a Bruno y después... después me va a mandar al demonio. Y yo... yo no voy a poder sacármelo del corazón. No, no. Eso no va a pasar, María José. Ya vas a ver que no. Tranquila. Estoy segura de que Alex te quiere de verdad. ¿Qué haces aquí? Esta es mi casa. No, esta es mi casa y no te quiero como huésped. Te di suficiente dinero para que te largaras al extranjero o al infierno. Pero no quiero que permanezcas ni un segundo más aquí. Échame si puedes. Por supuesto que lo voy a hacer. ¿Y cuántos más? Y no solo me vas a decir. ¡Ya! ¡Ya! ¡Parecen peros rabiosos! ¡Señor Victoria! ¿Qué pasa? ¿Alguien pasó? ¿Qué lo tanto? ¡Pero se ha vuelto loco! ¡Suéltense! ¡Por favor! ¡Que se suelten! ¡Alejantos, por favor! ¡Bruno, ya! ¡Se acabó! ¡Ya lo que se vaya! ¡Y yo no me quiero ir asqueroso! ¡Tu padre dispuso que también era mi casa! ¡No, mi padre te dejó una propiedad de Cancún! ¡Esto es inconcebible! ¡Bruno no ha vivido aquí desde que era niño! ¡Este ha sido su hogar toda la vida! ¡No me interesa! ¡Que se enalgue! ¡Que se enalgue! ¡Tranquilízate, te lo ruego! ¡No es justo lo que estás haciendo! ¡Y si él se va, también me voy yo! ¡Tranquilízate, te lo ruego! ¿Qué te pasa, Alex? Estoy tocando y no respondes. ¿Qué tienes? Raiga el libro de los años y medios hermanos. Victoria le fue el fiel a su esposo. Y a mi madre también. Por lo menos lo de tu padre, Victoria, fue por amor. Y cae de lo tuyo como de José. Eso no es lo mismo, Fernando. Es peor. ¿Estás convencido que no te casaste? Que todo fue un engaño de Bruno y sin embargo convives con ella. Me imagino que ya te acostaste. Sí. ¿Por venganza? ¿Por desquite? Sí. ¿Era virgen? No lo sé. No, 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 no. Ese no es el Alejandro que yo conozco. Entonces no preguntes con un demonio. Además lo mío con María José no tiene nada que ver con el de mi padre, Victoria. Tiene que ver. Tiene que ver y mucho, Alejandro. Porque antes de criticar y juzgar mal a los demás, piensa en lo que tú estás haciendo con esa muchacha. Purpable o no al acostarte con ella por desquite, le estás haciendo mucho daño. Espero que hayas tenido el buen juicio de usar preservativo. Alguanta, por favor. Voy a ir a la oficina y deje el coche. Estás tomado. Mejor, mejor te llevo a tu casa. Sé que trajeron al viejo de vuelta. ¿Qué quieres? ¿Escuches algo? Yo por encargo de una persona muy importante, entregué al señor Pedro Salmaniego unos lotes de DVDs y sedes piratas, tachas, pies, pistudas, calia de 22 para vender. ¿Por qué quieres ensañarte con un pobre viejo? A mí tu padre no me importa. Me importas tú. Pero lo que planeaste no funcionó. Así que olvídalo. No funcionó, de acuerdo. Pero no estaba en mis planes que el desgraciado se quedara contigo. No, no se va a quedar conmigo. Nos vamos a divorciar. Él ya me lo dijo. Es más, ya habló con un abogado para hacer la separación de bienes. ¿Cuándo? No sé, en estos días. Y mientras tanto se acuesta contigo. No, no se acuesta. No mientas. Entonces, quiero que le digas que estás esperando un hijo mío. ¿Cómo crees que no voy a decir eso? No me lo va a creer. ¿Y por qué no? Porque... ¿Por qué no? Escúchame. Lo vas a hacer. ¡Ven acá! No viniste a cenar. No tenía ganas. ¿Por qué? ¿Sucedió algo? Quisiera hablar contigo. Señor Alex, ya cenó. ¿Quiere que le suba algo a su recámara? No, es que no quiero nada. Gracias. La señora Victoria preguntó varias veces por usted. ¿Quiere que le avise que ya llegó? No. Si quieres, mejor hablamos mañana. Sí, creo que es mejor. Marta. ¿Quiere que le suba algo a la misma? ¡Aquí! ¡ Gracias. 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 Alex. Alex, hijo, necesito hablar contigo. Por favor, siquiera déjame explicarte. Pasa. No creo que haya mucho que explicar. Los hechos hablan por sí mismos. Sí, pero los sentimientos tienen un rumbo distinto. ¿Te quieres enterar? No. Solo vengo a entregarte esto. Lo escribí hace muchos años. Siempre pensé que escribías, pero no sabía que hubieras publicado. Mi marido era un escritor muy talentoso, pero desgraciadamente no tuvo suerte. A mí también siempre me gustó escribir, pero lo tomaba como un pasatiempo. Pasaron años y no me atrevía a enseñárselos a ninguna compañía editora. Un día me decidí. Los editoras me dijeron que mis novelas eran buenas y que las querían publicar. Me dio miedo porque si funcionaban, mi marido se iba a sentir aún más frustrado. Así que lo hice con un seudónimo. Al público le gustaron, pero nunca se lo dije a nadie. Este es el último que escribí cuando me enteré que estaba embarazada de tu papá. Luego Samuel me llevó a Europa y allí nacieron los muchachos. Antes de fallecer, Samuel me pidió que volviera a México. Y que si Antonio estaba libre y seguía queriéndome, nos casáramos para que los niños vivieran con su verdadero padre. Cuando te tome en mis brazos por primera vez, te sentí como otro hijo. Te quise desde el primer momento. Eso no puedes negarlo. No lo niego. Imagino una existencia normal como la de los demás. Pero la vida da muchas vueltas y de pronto te encuentras con alguien que se te mete muy adentro. Y te pone una disyuntiva. Renuncio o me enfrento a lo que sea. Yo renuncié a tu padre. Pero el reloj dio otra vuelta y nos volvimos a encontrar. Hice mal. Hice bien. No lo sé. Pero no me arrepiento. Porque nos amábamos. Y fuimos muy felices. Si tienes ganas, si quieres saber de tu padre y de mí, léelo. Y si no te interesa, tirarlo a la basura. Y si te interesa, tu madre. Pero no me arrepiento. No te interesa. Desde la vida. Y si te interesa. Lo hay. Sue. Sucedió una tarde de verano Octavio estudiaba ingeniería Y Daniela literatura Y a pesar de los diferentes intereses Se hicieron muy amigos Daniela había hablado mucho de él Consiguiendo que Laura admirara su audacia En los negocios Su talento, su ingenio Cuando Octavio se acercó a recibirlos Y Laura estrechó su mano Sintió una corriente circular Por su cuerpo Luego lo miró a los ojos Ojos sonrientes Cálidos Profundos Y percibió que lo mismo le había pasado a él En esa fiesta También conoció a la mujer de Octavio Era una señora Muy linda Rubia Dulce Pero con un dejo de tristeza en su cara Laura sabía que tenían años de casados Pero que no había podido concebir Igual que ella Laura sabía que tener un hijo significaba Crecer como personas Y valorar más la vida Era como tener el gozo De que alguien más te necesita Y te ama Pues ese que toma su manita por primera vez Es sentir el deseo de no soltarla nunca De estar a su lado Para siempre ¿Qué? Alejandro ¿Cuándo se supone que tienes tu regla? ¿Por qué? Hicimos el amor dos veces Y en ninguna de las dos usé con don Lo sé ¿Lo sientes o te alegras? En realidad ni siquiera he tenido tiempo de pensarlo ¿Cuándo la vas a tener? Pues En estos días Quiero saberlo ¿Eras virgen? ¡Claro que sí! Por tener la franqueza Pero no me di cuenta Qué lástima que seas tan bruto ¿Qué será? Es que no hay falta ¡Sortilegio!